Alerta en Canal 26, cuando pasaron 26 minutos de las 11 de la mañana. Hubo un choque en cadena en la autopista 25 de mayo. Estas son las imágenes. Están involucrados un camión y 5 automóviles. Esa es la altura de Constitución. Vean ustedes el estado en el cual han quedado los autos. Hay trabajando en el lugar bomberos y también un helicóptero. Uno de los autos habría quedado aplastado por un camión. Esto es a la altura de la avenida 9 de Julio, sentido a avenida Huergo. Están en el lugar Bernie y Crescenti. Estamos hablando del secretario de Seguridad y del titular del SAME. Asistiendo a los heridos de este choque múltiple ocurrido en la autopista 25 de mayo. A la altura de la 9 de Julio, justamente donde está el empalme con la 9 de Julio. Uno de los autos, el que fue embestido por detrás, por el camión, quedó prácticamente reducido a la mitad. Las imágenes son impactantes. Continúa el rescate de las personas por parte de los bomberos que están trabajando en el lugar. Hay todavía dos personas que se encuentran atrapadas en los vehículos. Son cinco autos y un camión, los involucrados en este choque en cadena. Reiteramos, autopista 25 de mayo, a la altura de la 9 de Julio, sentido a la avenida Huergo. Insistimos, todavía están los bomberos, la policía presente en el lugar. Hay ambulancias del SAME para trasladar a los heridos y un helicóptero para intentar llevar lo más rápido posible a los heridos que se encuentran en ese lugar. Todavía hay dos personas atrapadas y sigue la labor intensa por parte de los bomberos que, en estos casos, siempre tienen que recurrir a máquinas para cortar los hierros retorcidos de los vehículos en donde se encuentran atrapadas las personas. Está cerrada, claro, la autopista 25 de mayo, sentido a Huergo, justamente como consecuencia de este choque en cadena. Hay demoras, además, esto fue a la altura del barrio de Constitución. Reiteramos, autopista 25 de mayo, a la altura de la avenida 9 de Julio, sentido a Avenida Huergo. Enseguida tendremos más detalles de lo que está pasando allí, en autopista 25 de mayo, altura Constitución, en el empalme, con la 9 de Julio.